Doctor Río Mario Polanco, porque tengo por aquí a unos abogados que nos tienen informaciones de interés y vamos a ayudar con los micrófonos, Meraldo Valles, para que nos digan cuál es su función, cuál es su trabajo en sí y qué información le tiene la comunidad dominicana, latina, que nos ve cada sábado en televisión dominicana, en Atlanta, Manhattan, en el Bronx, en New Jersey, con Erico, la Florida, todo televisión dominicana, el sábado, 12 del mediodía, 4 de la tarde. Muchas bendiciones. Hi, how are you? What is your name? Thank you very much. Welcome, Dominican Republic is good people. I love the Dominican people, love the country, and thank you so much for having us here. This is Lenny Spano with the Lavelle Law Firm. Thank you. Yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación de la firma de abogados Lavel. Somos abogados especializados en accidentes, accidentes de carro, tren, bus, caídas en la calle, accidentes escolares. Nuestro número de teléfono es el 1-800-745-4878. Despacito, el teléfono a llamar, atento, cualquier persona que tenga accidentes de tránsito, problemas en Nueva York, la gente que nos ve en Nueva York, específicamente en Atlanta, en Queens, en Brooklyn, en Yonkers, en el Bronx. Número de teléfono, por favor. Número de teléfono, Christopher, por favor, en pantalla para cualquier tipo de información. Sí, definitivamente, de nuevo, el 1-800-745-4878. Repetimos, 1-800. 7-4-5-4878. 1-800. 7-4-5-4878. 1-800. 7-4-5-4878. Si yo tengo accidentes de tránsito, específicamente en Nueva York, pero no estoy regularizado, entiéndase, no tengo los papeles, ¿hay compensación para mí? Claro que sí, eso no importa para absolutamente nada. Su estatus migratorio no tiene nada que ver con poder ser recompensado si está en un accidente. Ok, en dado caso, por ejemplo, recibe compensación la persona que tuvo el choque, y si la otra persona tiene seguro vencido, puede reclamarse la compensación, porque anteriormente Emilio Ángeles fue dar fake testimonio, Valoy, de que muchos tenían una práctica en Estados Unidos de hacer unos llamados accidentes para buscar millones de dólares. Esa firma de abogados, Yomare, la conozco, ha recuperado millones de dólares en beneficios de gente con muchas necesidades, e inclusive de gente indocumentada. Una firma de prestigio autorizada, y sobre todo, una firma amiga de Aeros y Paro del Fuerte. ¡El aplauso para el doctor que se sienta! ¿Qué más está en disposición, doctor Yomare Poranco, esta compañía? Esta compañía, ¿qué más servicios tiene aparte de los accidentes de tránsito? Bueno, mala práctica médica, en cualquier momento, si alguien ha sido practicado malamente por cualquier otro doctor, o por cualquier otro abogado, cualquier otro profesional, ellos también lo pueden representar. Pero yo quiero decir que yo conozco dos personas en el Bronx, dos hermanos, que hace dos años fueron chocados por una guagua. Una guagua de tránsito, del gobierno, y casi siempre esos pleitos son difíciles de echar. Pero esta firma de abogados, Dominic Labelle, por eso me he hecho tan amigo de ellos, Labelle Longfield, se encargó de conseguirle más de cuatro millones de dólares a cada uno de ellos. Dominicano, y eso duró menos de dos años. So Dominic Labelle no se vende y trabaja para ustedes. ¡Qué bueno! Es una firma de abogados de primera en la ciudad de Nueva York. Señor, teléfono en pantalla, Valoy, 1-800-745-4878, repetimos, el teléfono está en pantalla. Miren, señores, también se dan muchos accidentes laborales en empresas. ¿Cómo ustedes enfrentan este tipo de accidentes cuando la gente sufre una caída o ya tienen problemas directamente en el trabajo? Compensation, please? Absolutely. Even if you get hurt at work, we can get you workers' compensation to get you lost wages, medical benefits, and there sometimes is a third party we could sue to get you even more money. So call us. The consultation is free. We're available 24-7. Tienemos tres oficinas. Una oficina en el Empire State Building, una oficina en Bushwick, Brooklyn, y una oficina en Long Island. Definitivamente, si se han herido en el trabajo, tiene su derecho a compensación de trabajo por el Estado y su empleador. Muy importante de llamar de inmediato si está herido porque también está la posibilidad de tener una recompensa por una tercera persona que pudo ser negligente también. Ah, mira qué interesante la negligencia y mucho más de una tercera persona. Gracias. Muchas bendiciones. Conocen el tiempo en televisión. Este programa es muy fuerte. Un mensaje yo te escribí, verte bien pronto fue mi intento, sí, pues enseguida yo me arrepentí, porque yo nunca llegué a donde ti. Pues me caí, me caí, yo nunca llegué porque me caí, pues me caí, me caí. Yo nunca llegué porque me caí, y ahora me siento emocionada, pues no te tengo aquí a mi lado, pero llamé al mejor abogado, la firma la veo, me dio un consultado. Me caí, me caí, me caí, no fue mi culpa, pero me caí. Si me caí, me caí, me caí, no fue mi culpa, pero me caí. Ahora puedo yo demandar al trapo que en viento rompió el andar. Y a donde ti yo puedo al fin llegar, y a tu lado siempre quiero estar. Pues me caí, me caí, gané un millón después que me caí. Pues me caí, me caí, gané un millón después que me caí. Yo quiero que Yomare y la señorita, primero Yomare nos presente a sus amigos que vinieron obligados, que nos diga quiénes son y que realmente sí pueden ayudar a los dominicanos. Adelante. Pueden ayudar y lo están ayudando. Muchos dominicanos están bajo las manos de ellos después de sufrir accidentes. Ellos se encargan de poner a la familia, al accidentado, a la víctima, después del accidente en el mismo lugar donde se encontraba antes. Porque el problema es que problemas médicos y problemas económicos le caen a cualquier víctima de accidente. Y ellos son los mejores. La firma de Lavel. Lavel los firmes que son mis amigos. Tenemos a Raquel, a Rachel, Richard, que es dominicana de Bonao. Trabaja con ellos. Trabaja con ellos y es la dorada de ellos porque esa muchachita que está ahí es la gerente de litigación. Un aplauso a Raquel. Tenemos a Emily Lavel, que es la hija de Dominic Lavel, que es la vicepresidente de la firma, de la empresa. Y tenemos a el italiano, el queridísimo Leonardo Spano. Él es el encargado de los clientes, de visitar los clientes porque allá muchas veces los clientes... Eres abogado. También. Todos son. Bueno, Rachel, te lo dejo a ti, Dira, para que presente a Emily y presente a... Primero, ¿cómo se llama la firma? Sí, la firma, somos la firma de abogados Lavel. Firma de abogados Lavel, localizados, tenemos tres oficinas, una en Brooklyn, en el 1472 de Decaup Avenue y Neckerbacher. La segunda en Long Island, en la 100 de la Herrick's Road, cuarto número 201. Y también en el Empire State Building, piso número 59. Como dice el doctor Polanco, somos una firma especializada en accidentes, siendo accidentes de carro, tren, bus, caídas en la calle, en la vía pública, accidentes hasta escolares, que hay muchas personas que no saben que si su hijo sufre un accidente en la escuela, tiene el derecho de demandar a la ciudad, al Departamento de Educación. Y nuestro número de teléfono, muy importante, las consultas son completamente gratis, 1-800-745-4878. De nuevo, cualquier pregunta, en cualquier manera que lo podamos asistir. Cuando se dice totalmente gratis, es que ustedes le dicen si hay caso o no hay caso. Exactamente. Entonces, bueno, hacen la previa consulta de lo que tienen. Usted dice, bueno, eso tiene caso, venga, o no se haga ilusión que eso no funcione. Exactamente, porque hay muchas firmas que le dicen, llaman, ok, quiero saber si tengo un caso o no, si venga a la oficina, y simplemente por usted ir allá y pasar un par de minutos, le cobran. Vicentia, ¿cuál es el caso más común? What's the most common type of case we have in the United States? I would say auto accidents are the most common type, and the kind of good thing about auto accidents in New York State is that the people are automatically entitled to up to $50,000 in medical benefits, but they only have 30 days to make the claim, so time is always of the essence of these cases. El caso más común son los accidentes de carro, accidentes de tránsito. Lo bueno del estado de Nueva York es que si una persona está en un accidente de carro, tiene el derecho a $50,000 por vía de la póliza de seguro, pero solamente tienen 30 días para someter un reclamo. Bien, mala práctica de la medicina, ¿hay casos así? Claro que sí, hay casos de mala práctica de medicina que es bastante complicado y también tiene ciertos términos de tiempo para someter reclamos. En algunos hospitales de Nueva York. Los médicos todos tienen un seguro de buena práctica. Claro. Les cubre eso. Les cubre eso, correcto. Y ustedes pueden tomar esos casos. Esos tipos de casos, claro, le podemos dirigir a los clientes que llamen para ver, una, si tienen casos, porque mala práctica médica es bastante complicado. Yo quisiera, no sé si ella o él nos pueden ayudar, hay muchos médicos dominicanos, sobre todo, que podemos hablar con ellos, pero es muy común en el médico americano, de que está dejando mucho el ejercicio por miedo a esa demanda, o porque es muy costoso el seguro de mala práctica. Es cierto. ¿Qué piensas de los médicos en Nueva York? ¿Qué piensas de los médicos en Nueva York? scale in medical malpractice, which makes it so the attorneys get sometimes less money and it makes it less attractive to take a case that's malpractice unless it's a really bad malpractice case. Whereas some attorneys will take minor trip and full cases, but you won't take a minor malpractice case. ¿Qué dice ella? Es difícil para las dos profesiones, en términos legales también, y también la medicina. Mala práctica legal es bastante cara también tener un seguro que le cura, de la misma manera que para mala práctica médica. Están las dos profesiones teniendo el mismo problema en ese sentido de que es bastante caro, pero es necesario, porque es mejor tener seguro que te pueda cubrir en una situación así a no tenerlo y que vayan atrás de ti y tus propiedades y todo lo que tengas en términos de casas bancarias. Es la firma lo suficientemente ética para en caso de que vea una persona que quiera engañar al seguro, engañar a alguien. Usted dice, mire, usted está hablando mentira. Es necesario, se ve de lejos, se ve de lejos, porque el sistema ya desde que llaman para ver si tienen un caso, hay una serie de preguntas que se hace, verificación de policía de seguro también. Ustedes le dicen que eso no procede. Eso no procede, porque al final, ¿qué pasa? Va a haber un testimonio y todo sale a la luz tal de o temprano. Y si nosotros tenemos esa información desde un principio, estamos involucrados, también se pueden meter en problemas.